Durante su trabajo de rutina, un inusual hallazgo causó la indignación de esta inspectora del programa Dengue. Al parecer no sería la primera vez que encuentran criaderos de Sancudo a Edesayipti en el almacén de una conocida empresa de Traputo. Cuéntanos un poquito qué es lo que ha encontrado. Mira, principalmente, no es la primera vez que se encuentra acá, es la segunda vez que estoy viniendo. La primera vez que me mandé informes, parece que no le dan importancia. Y a esta vez yo les llamé a lo que es mi jefe, el señor Cruzado, y le dije que hay, decía que hay más de 300 llantas. Y casi todos son positivos porque están al interpelio de lo que es de la lluvia. ¿Qué pasa? Yo le dije al señor, que es el guardián, mi diseñito, yo, por mí yo puedo botar las llantas. Pues la cosa es ahí, es el señor que es el encargado, yo puedo decir su nombre del señor, que es el gerente Freddy Ballena. Que es el almacén, al mismo tiempo, es el, ¿cómo se llama? Cochera de lo que es de MADEC, de la empresa MADEC. Ya, eh, casi todas las llantas son positivas. Yo pienso que el señor puede tomar conciencia y debe poner las llantas, si no le sirve, que ve la forma donde poner, o si no bajo sombra. Como se sabe, estos criaderos significan un peligro para la salubridad, ya que la empresa estaría atentando contra la salud pública. Durante la inspección se encontró más de 300 llantas viejas con larvas de zancudo transmisor del dengue. Cuando están en interferien, ¿qué pasa? Que la población se puede enfermar lo que es del dengue. Hay larvas de zancudo. Es un criadero, es un foco infeccioso, ¿cómo se llama? Lo que es adentro de este almacén. ¿Hay casos reportados de personas contenidas? Sí, hay casos que son reportados, por ejemplo, yo, que estaba yo, esta manzana me tocó ayer, justo yo no pude porque es demasiado grande, vine tempranito a las 7 y hasta ahora que no salgo. Este, ¿qué pasa? La señora de postado me dijo que sí tuvo dengue, que tuvo dengue, que te he hecho su tratamiento. Y el señor siempre le culpa esto a este almacén, porque que hay cantidad, cantidad de larvas, es decir, es un criadero. Yo ingresé todo, toditos están las llantas con larvas, larvas y pupas, que es un criadero infeccioso, que puede, no solamente a la población, que puede afectar a todos. Y es que hay que tener bastante cuidado. Yo pienso que uno de persona que ingresamos a las casitas, tenemos que tener conciencia en cada casa que ingresamos, no solamente en cada casa, sino en las casitas que ingresamos, tener cuidado más que todo en los envases y en las llantas que están en el intemperio, porque ahí le da la lluvia y es un criadero completo. Exigen a los representantes de la empresa que realice los trabajos de mantenimiento y erradicación de los criaderos para evitar complicaciones, ya que en las zonas, según los vecinos, ya se presentaron casos confirmados de dengue en este lugar. Los vecinos se mostraron conformes con la labor de los inspectores. Mira, yo hablé el mes de enero, que yo también me tocó esta parte, porque nos toca cada uno, es independiente ahora de nuestras manzanas, nos tenemos que cuidar nosotros a lo que nos pertenece. Mandé un informe a lo que es a mi jefa, a lo que es mi inspectora, y ellos mandaron un informe a la red. No sé cómo hablar han hecho eso, no puedo yo más allá llegar con lo que es nuestro jefe, que es la cabeza del señor Cruzado, él es lo que es el encargado de todo, de hacer lo que es. Claro, yo pienso eso. Primero hay que ser consciente, consciente de lo que uno se tiene en la casa, y hay que cuidar, cuidar más que todo los envases, todo lo que son criaderos. Está poniendo en riesgo incluso la salud de su propio personal, ¿no? Claro, el riesgo tanto de su personal, que está ahí el señor, el guardián, y aparte a la población que está a su entorno, a todo lo que está lo que conoce. Al cierre de este informe, se conoció que el guardián del almacén dio cuenta de la visita al administrador de la empresa, quien se comprometió a erradicar los criaderos en el menor tiempo posible. ¡Suscríbete al canal!